hermanos muy buenas noches amigos del pego hemos llegado ya al día sábado cuando arrancamos con historias jamás contadas la historia es un poco triste pero también bien bonita quiero comenzar este día por los los que están enfermitos y esperamos que su pronta recuperación el mensaje de la noche dice esté fuerte se valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el señor es nuestro padre celestial y él está contigo y él está contigo a donde tú quieras que vayas él está contigo en tu camita en el hospital y los que te queremos estamos contigo yo soy Eduardo del clan y agradeciendo también al community manager que estamos en los controles vamos a tener un conversatorio con usted yo siempre he dicho que para que hay un proyecto hayan dos durante mi vida como persona tenía un amigo y luego yo fui el jefe de él y esta persona le había dado la tarea de que cuando yo le decía algo me lo reclutaba chocaba conmigo y en fin era insostenible la plática pero en la vida no siempre es como uno quiere que sea en la vida las cosas se dan y se dan cuando usted es bueno el resultado va a seguir siendo bueno uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo usted acostúmbrese a que la gente lo va a envidiar por una camisa bonita que ande por un par de zapatos como que si la vida fuera eso como que la vida fuera ese materialismo la vida tiene otro significado en fin y por eso se llama la la historia de hoy se llama historia jamás contada porque esta persona fríamente hablando le había agarrado conmigo y yo me las aguantaba me las aguantaba esta historia es para aquellos que se la están pasando amarga y que en el trabajo y que en el trabajo y que en el trabajo no hayan que hacer son capaces de esperarlo afuera del trabajo o para para matarlo o le hace a golpes solo le voy a decir una cosa esa persona era una persona bien educada y y no concebía como yo tenía ese puesto pero yo el puesto no me lo había ganado porque yo fuera un engón ni porque me conociera el vicepresidente de la república sino porque era un tipo trabajador tipo trabajador que me contrataban para para ocho horas pero mucho empleado cuando mira que una empresa está mal lo que hace es renunciar e irse y cuando sucede eso escobarría y hoy que está cantando el puma me recuerdo la noche que le conocí en persona en ese hotel que vino con la esposa de él que era un gran tabú que que no sabía quién era con la que andaba pero era la esposa actual de él que es una historia interesante la noche que vino el puma fue una cosa interesante porque le hicimos una gruta le hicimos porque yo también era parte del hotel y ahora que está cantando esta canción me trae ese recuerdo y quiero quiero también reconocer la calidad de gente que es ser como persona pero la vida le ha llevado a una enfermedad que que se la está pasando duro y esperamos que el padre celestial lo termine curando esa persona que le digo me humillaba, me insultaba, pasaba, estaba en el patio y siendo su jefe yo me decía cosas feas y yo no le decía nada me iba por ahí, me llave, subía, bajaba, me iba al último piso al hotel y no es porque yo no fuera despersonalizado sino lo que yo miraba que que lástima que un profesional de ese nivel él no pudiese tener la capacidad como para decirme qué es lo que en realidad pasaba y hasta que un día teníamos una reunión bien importante y y era necesario tomar el protagonismo que le corresponde a uno y era interesante tomar el protagonismo que le compende a uno y de una manera educada le dije a mi brazo derecho mira de ti nego ya estaba esa es una historia apuntada para que usted aprenda ya estaba yo encabritado y hasta había pensado en comprar una pistola para pegar un par de balazos así estaban las cosas verdad y pensaba y se pensaba porque en los equipos de trabajo lo normal es que cuando uno pregunta a alguien algo la otra persona le tiene que responder sí o no y a veces la gente comete ese gran error que no no interpreta en realidad el significado de las comunicaciones y se llegó el momento en que como las dos de la tarde de ese día sábado nunca iba yo a mi oficina y estaba el evento pero tenía que ir por una cuestión de supervisión que yo siempre me gustaba que aunque las cosas aunque me llamaran por teléfono que me dijeran cómo estaba todo yo siempre llegaba a ver y no llegaba para para engañar llegaba básicamente por una cuestión de de los controles que dice usted en Agustín Reyes Ponce hacíamos la planificación y yo he indicado el control la planificación, la ejecución y el control son bien importantes en la administración de empresa si uno de esos falla si uno de esos falla va a fallar todo la planeación los cuatro son cuatro y ya estaba en realidad estaba estaba encimado encimado como decimos en el Salvador verdad y de verdad que el tipo así como que era toro tamaño tamaño toro así y le dije a a su a su no me gusta si era a su alterno pero era un sualterno mirale le dije te voy a pedir un favor vamos a llamar a fulano y te vas a poner atrás de la puerta y no te vayas hasta que termine la plática no te vayas le dije ahí quedate yo ya ni he leído cómo trabajar con las personas difíciles porque hay personas que son difíciles en la bipolaridad que tiene mucha gente puede guiar muchas cosas lo que hace con una mano lo bota con la otra y él no sabe que está haciendo un error pero es ahí lo que se llama la psicología la psicología laboral que uno tiene que saber emplear porque es bien fácil decirle mira con el solvente te da tequila chingada no, pero no es así la jugada porque cuando son proyectos de largo plazo quien pierde pierde él, pierde uno y todos perdemos y más que él se acababa de tenía problemas y ya los tenía como era militar él tenía una personería bien bien difícil y le dije hasta que le dije ajá le dije y le llamó y le dijo y por qué no me dijo él que fuera pues y llega ahí y como las órdenes se pueden decir por escrito y de manera verbal y también por un memo verdad que es un memo ajá me dijo ya le dije y dice que no va a subir ahí sí pues lo dije o lo quito y se le da el tiempo y muerto la rabia se acaba el dolor verdad muerto el perro se acaba la rabia mire yo ya tenía los memorándum ahí e hice un memorándum rápidamente y le mandé copia a la estructura y con copia de recursos humanos y con copia del expediente ¡ja! ¡ja! claro en una en las empresas usted como empleado debe saber que una empresa que tiene un departamento de recursos humanos y ahí va a depender que usted siga comiendo porque los recursos humanos tienen la peculiaridad que el día de mañana que pida alguna opinión por usted o lo iluminan o lo eliminan y así fue se le dio la le mandé con la misma persona le dije vaya mira y le puse y le puse también ahí en el expediente que ya se le había llamado de una manera verbal y cabal y la persona que estaba que estaba ahí conmigo no se movió siguió a cabalidad la orden que yo le dije y se quedó y estando adentro vine yo a cambiar el teléfono agarré el teléfono y llamé a la cafetía y dice que nos llevaron un paio de manzanas de modo de que se nos frisa la cámara tenemos poca carga de hecho ustedes han visto que yo estoy viendo para enfrente y aquí hablado porque estoy esperando que no encuentro el listado porque quiero saludarles a todos en la historia jamás contada vino el tipo lo llevan el lo llevan el café toma la taza con café iba a tomar café y escupió escupió en el café pero como atrás estaba la persona a la puerta mira ley yo creo que ya a ti le dije te he venido diciendo que yo sé que tenés problemas en tu casa a mi le dije no es la primera vez que trabajo con gente como tu que tiene una personalidad hecha un desastre pero te voy a decir una cosa ley si tu tenés un problema personal decido y arreglémoslo pero claro yo quería que quedara en evidencia porque con ese tipo de gente no puede y viene aquel tipo así robusto imagínate lo que acabas de hacer le dije y sabes que le dije a mi si quieres a mi no me respetes le dije no me respetes respetar a la institución para la que trabajamos porque yo le dije aquí aquí me pusieron y vamos a hacer respetar a esta empresa porque de aquí come tu familia le dije de aquí come toda la organización y comen los sueños de todos los empleados que están acá y así las cosas me dice si me dice vos sos un cholero me dije si le dije depende de que clase de cholero porque yo puedo ser un cholero le dije pero yo también puedo ser un cholero fin clase le dije y aquí le dije tu y yo yo soy tu yo soy tu jefe y por lo tanto le dije tu vas a respetar porque una cosa es que pueda ser cholero y la otra cosa es que sea un cholero fin clase le dije y el tipo lo encorralé tanto que me dijo mejor me voy a ir no le dije es que los cobardes como tu los cobardes como tu tiran la toalla e insultan no se dan cuenta lo que hacen pero sabes que le dije en otro trabajo vas a hacer lo mismo y vas a hacer cada vez tu personalidad se va a ir dañando porque en el editorial ahí te va a quedar y claro yo voy tomándome el café partiendo el pastel y el tipo metía la mano así imagínate si vos o tú que has estudiado en una universidad en los Estados Unidos y yo le dije que vengo a vender agua en los estallos en los zapatos a hacer mandados y que no tengo el nivel de educación que tu tienes me estas haciendo eso le digo el día de mañana no vas a encontrar tu trabajo porque cuando la gente pregunte por ti van a preguntar por tu expediente y en tu expediente lo que yo te estoy dando a Cardi ya queda en el expediente como una persona intransigente que eres soberbio arrogante y con una deficiencia en tu bipolaridad y aparte de eso esquizofrénico maníaco dependiente te cuela pon pego en la mesa y puta amigo te paseaste en toda mi vida cuando la gente comete un error con el perdón de ustedes la palabra la gente no acepta cuando yo me equivoco yo pido disculpas rápidamente y pido disculpas rápidamente porque usted y yo no somos una monedita de oro en la vida de todos nosotros tenemos grandes problemas y tratar con personal en una área es complejo y ese tipo no era más no era más que un tipo que venía de gente alineada pero me armé de valor no le miedo que no le tenía miedo no le niego de ver aquel tipo así sin modo pues había que hacerle frente a la situación la cámara como quisiéramos estamos trabajando con una con una área limitada espero que en los próximos 15 días tener ya eh todo como suyamos tenerlo siempre hay una buena mano que va a ser la 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 labor pues ese tipo básicamente eh llegó la la guerra a la hora de las horas cerraron el lugar y nos tuvimos que ir todos la la guerrilla destruyó eso y nos fuimos allá como a los seis meses yo estaba comiendo en la la dirigente que era la de Carlos Gileman que Paz Descanses que fue el presidente del de listo y que también fue que le dieron el premio la gastronomía el papá de Carlos Gileman que tiene el pueblo viejo yo estaba comiendo en una mesa ahí y de repente sentí la mano hacia atrás y volteé a ver y él era él ajá me dijo que tal me dijo mira me dijo quiero hablar con vos me dijo me puedes dar un café si le dije solo me toco este vinito acá le dije y si quieres dejarte una mesa y hablemos y y mira me dijo te quiero pedir un gran te quiero pedir una disculpa por todo lo que te hice en el trabajo que teníamos mira me dijo con toda la con todo lo que yo he aprendido con todo lo que yo he leído me porté mal contigo disculpame me dijo porque no solamente fuiste un gran profesor para mi me dijo sino que también con mi hijo como cuidabas a mi hijo claro yo soñaba un día darle clases y así fue me puse a darle clases al niño con el afán de que el niño se divirtiera y que el papá también viera la calidad de persona que uno puede ser cuando es porque aun tratándome de la patada me hacía bullying pues y así como me trataba él dejaba mucho que desear mira mi te quiero dar gracias por la manera como me trataste aprendí de ti y me dice quiero que me des la clave a donde aprendiste todo lo que me decías porque aun ni ni siquiera ni ni siquiera espero poder atender espero tener ya una cámara decente nosotros queremos aguantar esto queremos pasar esta agua y después de allí dar el salto que estamos esperando y va a llegar que no les queda la menor duda va a llegar así fueron las cosas y el tipo de ahí para acá se hizo amigo después se fue para México y una vez yo venía de Miami y me lo encontré en mi cuarto y el tipo básicamente por ahí anda eh una persona puede cambiar yo puedo cambiar yo acepto que tenga un error hay una cosa es la primera vez que lo van a saber este es el momento en que yo hubiera matado a uno veinte no ha habido una gente que se prestó y y no hay nada pues pero es la envidia y la envidia la envidia siempre va a ser peor que el hambre porque cuando usted esta trabajando hay gente que que no ayuda que critica y que no lo deja trabajar pero déjelo esa gente tarde o temprano van a dar el trancaso en la historia también nos deja una reflexión en la semana yo andaba soñando con mi cabeza como poder hacer un programa de televisión bueno como poder hacer tener televisión digital tener una cámara tener una computadora y como esto va a quedar para la porteridad la gente llegaba me arruinaba las cosas y yo prestaba prestaba mis cosas también le voy a dar una recomendación las cosas suyas para trabajar no las preste porque después usted va a perder a un amigo porque usted prestó y le cobró lo que usted le prestó porque cuando usted ya lo quiere utilizar la gente no se lo regresa soñaba soñaba yo soñaba pasar los torneos del circuito ATP en directo en directo semejante locura tenía que estar de contra loco siete veces loco como va si usted le quiere poner una más póngale 8 y así las cosas gracias al ingeniero de tecnología que tiene experiencia en estos sistemas se trabajó y hoy por primera vez historias más contadas se transmitió el el circuito ATP en directo fue un partidazo ese tipo se le fue el partido a las manos porque llegaron ante el breaker y fue un partidazo y lo compartí solo con aquella gente que yo sé que le gusta el tenis va a llegar el día que vamos a tener una cámara una cámara un carrito que va a decir Econopulli Corp TV Radio de esos caritos pequeños con sus camaritas como el reportero aún así la vez pasada me fui a un club hice el reportaje y desde allí transmití el cielo nunca es nunca va a ser el límite cuando usted tiene un alelo por eso es importante esto en el crisol del abrazo en darle esa espontaneidad espontaneidad mía nada más contar es eso contar cosas que le sirvan a los hijos de ustedes para que no no fracasen en el caso yo no he fracasado yo he aprendido para enseñarle a otra gente lo que no tienen que hacer para que se levanten porque aún estando fracasado el que fracasa está caído y está tomando ímpetu o debe tomar ese ímpetu para saltar mucho más lejos que a donde estaba y uno de mis mayores anhelos era buscar cómo ayudar a otra persona y en verdad y en verdad que hoy es la primera vez que soñaba ayudar a esa persona y creo que creo que el padre celestial también es formidable como uno y haber transmitido en directo y sabe que como que si nosotros estuviéramos en lugar pero con una nitidez pero pasmosa alcanzó una gama de una cantidad tremenda como dicen nadie es profeta en su tierra yo no me voy a meter a donde no me invitan no pregunto lo que nos importa así que en fuera dice mi papá a los que vienen y en honor a mi madre que ayer cumplió un año de fallecida me trajo grandes recuerdos y le voy a contar que hoy me acosté a las 4 de la mañana de nuevo mi madre no me podía dormir me levantaba y tomé la decisión de bajar el video y de subirlo y de empezar a ver las cosas que yo venía haciendo con la gente con silla de ruedas eh las clases que dábamos allá en Ejapa la labor que hacíamos en Santa Ana la labor que hacíamos en Sosonache la labor que hacíamos en la 2 de abril y recordar que mi mamá de vez en cuando me llevaba esas pequeñas viandas de comida y y y ayer que cumplió el año pero uno también no fui el mejor hijo porque no fui el mejor hijo porque uno por hablar en las cosas del deporte deja a los papás a veces y de vez en cuando también a los papás no se dejan así por así pero mi madre tenía la peculiaridad que mis hermanas han sido formidables y las veces que las había visitado a mi mamá siempre motivada siempre alegre entonces el compromiso mío es siempre trabajar con los hijos de ustedes por esos hijos y en honor a mamá que siempre fue una india una india hermosa mi madre y miren que casualidad más formidable la madre de mis hijos Marta Verónica también se parecía a ella aquella mujer lindota así imponente bien educada la verdad es que yo no puedo decir nada soñaba tener un periódico para apoyar el deporte nuestro apoyar a aquellos deportistas y el periódico está una maravilla gracias a la gente también que ha empezado a escribir como al doctor Núñez de la República Dominicana hemos alcanzado 40.000 48.000 visitas pero ha sido un trabajo duro sin dinero y a veces usted busca a los amigos que son cerca en esto no hay amigos en esto no hay amigos usted nunca espere que alguien a ver a ver para no cometer el error el error de lo que yo voy a decir si usted tiene un amigo ese amigo es su amigo pero él no es su banco ojo si usted tiene un amigo él es su amigo pero él no es su banco él tiene necesidades como usted y como yo cuando usted tenga un buen trabajo ahorre ahorre dinero para que cuando ya se vaya ese buen trabajo no tenga que andar molestando a los amigos porque los amigos son para tomarse un café para platicar para darse consejos mutuos y sabe que lo va a encontrar pero en el país el ego nos tiene metidos en un gran fango y yo les quiero dar gracias a ustedes que que se comunicaron y se dan cuenta que ya antes la cámara se movía y se fristaba hoy tengo poquita carga y voy a parar un poquito más rápido temprano antes que la que se termine la carga yo le quiero dar gracias también al ingeniero que me ayudó acá en el proyecto este que ya estamos solo falta conseguir la máquina y medio millón de dólares no es broma es broma y le garantizo que si lo volviera a tener volvería a hacer las cosas que yo he hecho por la gente porque es bueno ser bueno y en la medida que uno cuide la imagen como uno anda porque uno puede andar sin sin con la bolsa pero con la llave de la otra vez en sus manos y bien arregladito bien oloroso verdad bien rico con el pelo cortado que hoy pase a ustedes ayer a ustedes que me cortaran el pelo y a los muchachos que están viendo nunca se raje cuando usted tenga un problema recuerde lo que yo he dicho vaya vaya anímese actívese actívese historias jamás contadas es eso vamos a salir adelante y vamos a buscar la manera aquellos negocios que tengan publicidad y que quieran también vamos a apoyarlos también con el canal 50 de Apopa a aquellos microempresarios a aquellos empresarios que tengan tienen un caudal fenomenal para tener y crecer y hoy en historias jamás contadas yo quiero aprovechar ese espacio y hoy en día pregúnteme cómo hacer para ver de qué manera podemos impulsar y solo Apopa tiene ciento setenta mil habitantes en verdad yo me quedo a superfactor de las cosas cuando uno ha venido a Buenos Estadios y con los zapatos y con esfuerzo ha llegado a otros esferas ya no les queda nada más que dar las gracias para el especial por lo bueno que ha sido con uno como les contaba a noche fue un día amargo porque estaba recordando mamá y a la mamá en vida hay que cuidarla hay que ver hay que contemplarla verdad a los papás también una llamadita por teléfono dedíquenle por lo menos unos tres minutos a la semana o digo al día porque cuando ya su madre se va yo en estudias jamás contadas también le quería ahorrar a mi mamá por la clase de personas que me hizo vendiendo con el canasto leches poliadas haciendo mandados pero me metí en un deporte y ese deporte me llevó a estas latitudes ahora usted tiene la responsabilidad de tomar estas historias jamás contadas para que le sirva de explicarte hay muchos muchachos que yo me encontré que ahora son muchachos que le sirven al país y que algunos de ellos también siguen los pasos tener televisión digital ha sido lo mejor que nos ha pasado cuando comenzamos este proyecto la cámara se movía y todo ahora ya no se mueve aún falta no tenemos nada somos como una hormiguita y si usted quiere poner su publicidad aquí dígame aquí puede estar su publicidad vamos a hacer las cosas bien verdad tenemos ya hasta el cubo en este cubito vamos a meter la cámara el micrófono tenemos acá el otro y este otro lado y esperamos que en el otro también esté el canal de Apopa vamos a trabajar y vamos a hacer el canal de Apopa el canal que siempre ha sido vamos a impulsar al canal de Apopa a lo grande y aquellos amigos que ya quieren anunciarse en el canal de Apopa yo les quiero las gracias y espero que no solamente me vayan a decir que sí y que cuando yo llegue me digan que ya no el canal de Apopa lo mira todo el mundo y le agradezco también a la gente que me hicieron entrevistas y los comentarios no han sido negativos vamos por el buen camino y recuerden lo que le dije con esa persona que me insultaba que me humillaba esa persona aprendió la lección pero si yo hubiera sido un asesino lo hubiera matado siete veces picarillo lo hubiera hecho pero no hay que tener el alma buena los quiero saludar a los que están conectados acá y disculpen todavía no tenemos la todavía no tenemos acá el mouse bueno para leerlos Don Carlos feliz noche hasta el canal también a Isabelita Soriano también que está acá a Antonio Virgía Herrera que se unió a tanta gente que está comunicada ya tenemos un mecanismo para poder saludar a los que me vayan escribiendo y nada más me queda a ustedes desearles que tengan una linda noche pobre gente que ha llovido acuerden que en Virginia hay un evento en Mérida apoyen a esa gente porque están haciendo un evento artístico para que puedan hacer las donaciones para traerlas al chapador después que pase la lluvia apoyen esta es Maribel que está haciendo este evento allá junto con la fundación Guanaca así que está allá la orden de ustedes y nada más me queda darles las gracias por la atención prestada y todos los que me están viendo acá deciden que muy buenas noches a usted a Isabel el llamado tiene al iniciado a no alcanzo a ver a los demás no les voy a negar porque son varios pero perdón entiéndanme si usted le nace a anunciarse porque no puede donar y tiene un negocio aquí estamos si le nace a donar o algo así o quiere también las clases de tenis para sus hijos que el objetivo de nosotros era promocionar el tenis y nos vamos a tener con lo que llevamos el gol poner algo de gol poner algo de tenis poner algo de béisbol poner algo de fútbol para que también podamos promocionar la salud mental de nosotros en el programa Econopuli TV Corp Radio para ser bien específicos se llama Econopuli Corp TV Radio y decirles que también es una prosa tomamos la decisión de apoyar a Juan Carlos Velasco que es una persona que con unas situaciones bien caóticas que yo le regale un reportaje en el periódico y ahora nosotros hemos tomado la decisión de apoyarlos y la buena sorpresa es que tenemos las dos sillas de ruedas una silla se la vamos a donar a él y la otra silla se la vamos a dar a Jenny de Honor que Jenny de Honor está haciendo un trabajo de ir haciendo los tentáculos para que no de ir haciendo los nexos para que cuando nosotros lleguemos ya estén los grupos de personas ahí hoy por hoy nada más me quedan las gracias a ustedes y desearles unas felices noches y hasta la próxima disculpe que no les puedo saludar a todos porque no puedo, no, 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 esto, esto algo, algo pasa no, no acabes y no, no furulas en esta semana esperamos tener más recursos para poder llegar de esta búsqueda hoy por hoy buenas noches y hasta mañana y ahora vamos a ver vamos a ver con la punta y con la punta ¡Gracias!